Para hallar la distancia entre estos dos puntos utilizaremos esta fórmula, así que primero colocamos acá la distancia y ahora esta raíz cuadrada grande y adentro primero a2 menos a1, o sea vamos a restar el primer elemento de acá menos el primer elemento de aquí, o sea sería 1 menos 4, a ver 1 menos 4, vamos a hacerlo paso por paso, a ver exponente 2, ahora baja el más de la fórmula, y ahora restamos segunda componente menos la segunda componente del que está por acá, o sea sería menos 2 menos este 2, primero viene b2 que ya sabemos que es menos 2, ahora viene el menos de la fórmula, ahora viene b1 que es la segunda componente de acá que sería 2 y exponente 2, y de acá ya va a salir verdad, a ver 1 menos 4 sería menos 3, menos 3 al cuadrado sale 9, más menos 2 menos 2 sería menos 4 y al cuadrado sería 16, ya está, 9 más 16 es 25, raíz cuadrada de 25, 5, listo, entonces este sería el resultado final, este sería el valor de d. D, no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.